La reacción de una mascota que aparentemente ve a un fantasma, extraños rostros que aparecen en una fiesta en la ciudad de Ibarra, entidades que vigilan a un grupo de amigos, garras que se manifiestan en una casa en Cotacachi, e intensas luminosidades en Guayaquil. Son algunos de los fenómenos registrados por nuestros televidentes. Esta instantánea fue registrada por Kerli Villasencio hace un par de meses y no había notado nada extraño en la imagen. Sin embargo, y al revisarla detenidamente, observó en la pantalla del televisor, que por cierto estaba apagado, la presencia de una entidad fantasmal. Santiago Bastidas nos explica que pudo ocasionar la extraña reacción de su perra Husky. Miren cómo inesperadamente algo o alguien a quien no podemos ver llama su atención y posteriormente, de la misma manera, lo hace con un vórtex. Ramiro López se llevó un tremendo susto cuando al revisar esta selfie, registrada por una amiga, descubrió la presencia de una escalofriante sed en el asiento posterior de su vehículo. ¿Y qué decir de lo que le sucedió a Jackie Buitrón en la ciudad de Cotacachi? Nos pide que observemos con atención una especie de garra que se manifiesta en frente de su pequeña hija. Nunca habíamos visto un fenómeno de estas características. Estas imágenes fueron captadas en un paseo en el que estuvieron los padres de Giovanni Ochoa. Y lo que a ellos les extraña es esta luminosidad, de gran intensidad y formas muy raras, que los acompañó durante todo el recorrido. ¿Reconoció algo extraño en esta fotografía? A pesar de su mala definición, es fácil ver una mano que no debería estar allí. Aparece en el primer recuadro, sobre la cintura de la chica que posa para la instantánea. No tenemos mayores detalles de las circunstancias en las que fue tomada. Esta fotografía fue registrada hace algún tiempo por el novio de Eva Soriano. Suponemos que ellos se encontraban frente a un espejo y que él tomó con su celular aquella instantánea. Nos aseguran que en aquel lugar no había nadie más. Sin embargo, y al observar la televisión, lograron distinguir el reflejo de una entidad. Miren el extraño fenómeno que Ricardo Guerra pudo captar en la sala de su casa. De alguna manera inexplicable, apareció sobre el cuerpo de su amiga una extraña silueta, a la que es posible reconocer su cabello blanco. La prima de Junior Chancoso se llevó un tremendo susto cuando en esta selfie, tomada en su dormitorio, se dio cuenta que alguien de otro mundo la estaba observando. César Villavicencio nos pide que observemos con atención al misterioso ser que aparece a espaldas de sus primas y hermana. Tiene la apariencia de un demonio, con colmillos y orejas puntiagudas. La fotografía fue tomada en Caracas, Venezuela. Anita Castillo visitaba la tumba de su abuelo en el Cementerio General de Jipijapa, en la provincia de Manaví, cuando le entregó la cámara de fotos a su pequeña hija, para que ella se entretuviera. De manera accidental, tomó esta fotografía, y lo que se ve en ella es muy raro. Se trata de un rostro, con expresión de dolor. Miren la enorme luminosidad que se desprende del cuerpo de Giovanni Saruma. La fotografía fue tomada en la Cueva de los Tayos, en un sector llamado Zunqui. Si quieres contarnos tus historias de fantasmas, envíanos tus imágenes a nuestra dirección de correo electrónico. www.americavive.com